hola bienvenidos yo soy chesu y esto trabajamos por yo en el vídeo de hoy les traigo el resumen del capítulo 4 de snowdrop durante este capítulo se descubre muchas cuestiones relacionadas con su ho y con la recepcionista si así es como lo oyen estos dos personajes serán cruciales durante este cuarto capítulo antes de comenzar les debo remarcar que el extra y el avance lo subiré aparte para que no se haga tan largo este vídeo dicho esto comienzo el capítulo retoma el reencuentro de la parejita protagonista ya que recordemos que su ho se estaba yendo de una manera muy abrupta y demasiado fría a mi parecer aunque el muchacho luego de pedalear por unos minutos recapacita y vuelve hacia ella donde le dice que no se puede ir sin antes darle su collar el cual le había dado su hermana él se lo quiere dar para que ella esté protegida aunque yangro no quiere lo termina aceptando mientras estos dos conversan la amiga de yangro se percata que el amigo de su ho lo vio y además éste le comenta que llamó a los oficiales así que luego de hacer una escena en el lugar y de dejarle en claro que ella ha ayudado al muchacho se va corriendo hacia donde está su amiga para advertirle que los agentes se están aproximando hacia donde están ellos sin otra alternativa ahora sí su ho se va para no volver más mientras que las chicas deciden irse del lugar pero en ese momento aparece el detective lee el cual interroga a las muchachas éstas le mencionan que no vieron a su ho aunque esto no convence al detective pero yangro toda una mentirosa profesional lo convence diciéndole que ellas estaban allí hace varios minutos y no vieron a ese joven que están buscando dejando todo claro entre comillas las chicas se van del lugar y el detective ordena a que interroguen al amigo de su ho para saber qué pasó es así que se llevan al muchacho el cual decide no contar lo que vio ya que no quiere perjudicar a su crush los agentes están un buen tiempo tratando de sacar la información pero el joven no les cuenta nada de nada ahora si vemos un detective más altanero pero no tanto eso sí manda a que le saque la información al muchacho como sea ya que él percibe que éste no quiere contar la verdad ya que está protegiendo a alguien que ha ayudado a su ho por la noche vemos que su ho llega a una tienda donde un señor le menciona que llega tarde luego él se dirige al subsuelo donde se encuentra con un colega que se sorprende porque él haya llegado además de preguntarle qué pasó y dónde está su otro compañero este joven le menciona que la misión continuará con un nuevo equipo que mandarán del norte algo que no le gusta sujo ya que él quiere completar esta misión el compañero de este joven espía duda de las intenciones sujo y allí recuerda lo que su jefa le ordenó si veía que sujo cambiaba de bando que no dudase en asesinarlo esta mujer en la que siempre está con el representante del norte después el compañero le pregunta por qué tardó tanto y al rato sujo se quita la ropa recordando el momento en el cual jangro le dio el traje después vemos que jangro se lleva el halago de todas ya que su pareja era un papuche pero aquí pasa lo peor y lo que cambiará el rumbo de este capítulo resulta que la recepcionista escucha hablar sobre la pareja de jangro y luego le pide que hablen a solas allí ella comienza a interrogarla sobre el muchacho con el cual la vio en la fiesta la muchacha piensa que jangro se burla de ella pero la joven estudiante le explica que se conocieron en la disquería y que a partir de allí comenzaron a tratarse jangro no le comenta nunca que él es el espía así que la recepcionista cree que fue el invitado de jangro debo remarcar que la recepcionista está furiosa aunque aquí no termina el asunto porque la joven deja el lugar enfadada y cuando va a su escritorio se percata que la pareja de jangro no fue registrada así que atando cabos llega a la conclusión de que sujo es el espía por su lado las chicas conversan sobre lo que pasó con la muchacha a la recepción y se percatan de que ella seguramente ya revisó el registro y se dio cuenta de quién es realmente sujo luego vemos que la directora pasa por la habitación 207 a inspeccionar las camas y nota algo sospechosa jangro y como que la recepcionista comprueba sus sospechas luego vemos que jangro decide llevarle las cosas que quedaron de sujo al portero el cual la esconderá en un lugar donde nunca las encontrarán pero este señor no contaba con que la recepcionista vería todo esta muchacha sin más dudas festeja por el dinero que se ganará jangro vuelve feliz a su cama a dormir y debo destacar un pequeño momento de aquí cuando jangro iba a hablar con el portero se encuentra con la jefa del albergue nuevamente caminando dormida al día siguiente vemos que sujo y su compañero despiden al camarada fallecido después vemos que el detective discute con la mujer del equipo resulta que estos dos eran pareja y ella se unió al grupo ya que quería saber por qué él la abandonó ya que estos estaban a punto de casarse por otro lado tenemos a la recepcionista que llama al detective lee pero este no lo atiende sino un compañero donde le confirman que le darán dinero a cambio de cualquier tipo de información pero no puede seguir con esta conversación ya que la directora corta la llamada aquí se le revela a toda la señora la cual descubre la ropa escondida de sujo y despide al portero luego regaña y advierte a la recepcionista que no llame a nadie que perjudicará a la institución a las chicas que van allí y hasta ella misma aquí se nos revela que la recepcionista era de una buena familia o bueno clase media encontraron a su hermana manifestándose en contra del gobierno y ese único hecho sirvió para que deje a toda su familia en la miseria la muchacha no pudo conseguir ningún trabajo en ningún lugar por culpa de su hermana y la directora sólo la aceptó allí por una recomendación dicho todo la directora manda a llamar a las chicas las cuales tampoco la tienen tan leve porque le restringe las llamadas y está a punto de expulsar a las cuatro pero jangro negocia que sólo expulse a ella es así que sin poder hacer algo más las chicas se van del lugar y jangro se queda con la directora pero el asunto no termina aquí porque después geryon está decidida a increpar a la recepcionista por arruinar todo estado se toman de los pelos por un buen rato hasta que él sale la directora y controla la situación pasado este momentazo debo proseguir con el siguiente resulta que en una llamada que sujo hace a su padre se nos revela que es el hijo del representante del norte con el cual se reúnen los señores nam y eun aquí padre e hijo conversan sobre la misión y sujo le deja en claro que él continuará con lo que se le ha ordenado además de enterarnos de que su nombre real es socio esta conversación termina con sujo prometiéndole que terminará con la misión más tarde vemos que el padre de sujo se reúne con el señor nam y eun donde arreglan todas sus diferencias y es más el mandatario del norte le pide más dinero y el señor nam acepta sin dudar pero el señor eun no está tan de acuerdo así que el padre de sujo los deja hablar solos y allí el señor eun se entera que sacarán el dinero de un fondo secreto que tiene el partido por su lado las esposas de estos dos junto a la esposa del jefe del oficial y la doctora juegan a las cartas allí vemos que continúan burlándose del futuro fatídico que tendrá la familia de jangro por su lado vemos que las chicas se sientan a conversar sobre lo que pasará con jangro a partir de ahora ella dice que irá a la casa de su padre en seúl jangro les comenta sobre su madrastra y menciona que la detesta y es una mujer insoportable sus amigas lloran porque no fueron capaces de ayudar a jangro pero ella no está para nada enojada al rato vemos que ella va a la capella del lugar a rezar bueno a pedirle a dios que le permita ver a sujo por otro lado vemos a sujo escuchando unas grabaciones mientras trata de descifrarlas y su compañero lo mira a lo lejos al día siguiente sujo hace contacto con el profesor han y con unos artilugios bastante cruciales convence al profesor para que se vaya con ellos aunque este joven no contaba con que la gente los estaría vigilando debo remarcar que sujo mencionó al hijo del profesor y esto hizo que él cooperará con ellos continuando una persecución se desata y la oficial está a punto de alcanzarlos pero no lo logra y ellos escapan en otra parte vemos que el detective lee decide soltar al amigo de sujo ya que éste repetía lo mismo que él no sabía nada de nada por su lado sujo le muestra una carta al profesor han que supuestamente escribió su hijo el cual está en el norte aquí llegan a un acuerdo en el que el profesor debe viajar al norte para encontrarse con su hijo y después se le permitirá salir del país o bueno teóricamente eso debería pasar el profesor sin otra alternativa acepta es así que el equipo de sujo planea cómo será el viaje de regreso mientras que vemos que el detective descifra el mensaje que le fue enviado sujo donde se le avisa de un cargamento de dinero y armas que se encuentra en el bosque cerca de la universidad con esta información no le cabe dudas que sujo estuvo escondido en la universidad por otro lado tenemos a yangro alistando todo para irse del lugar en eso recibe una llamada y es su madrastra la cual le comenta que se enteró de todo y que le mandara un taxi al lugar mientras que por su lado sujo busca el cargamento que le dejaron yangro algo alterada ve el colgante que le regaló su crush y luego escribe una nota donde deja su enojo con sujo por nunca contactarse con ella después las chicas hacen un brindis por el comienzo de una nueva vida para yangro todas las felicitan ya que ella no tendrá más toques de queda en su vida todas se ponen felices por ella aunque su amiga y comienza a llorar y gireón la consuela cerca del final pasa de todo resulta que sujo encuentra el cargamento y luego se estaba yendo al lugar pero en eso voltea su mirada y ve un avioncito de papel atrapado el cual lee y es la nota de yangro pero eso no es el problema sino lo siguiente resulta que los agentes llegan al lugar entonces él debe correr pero los oficiales lo ven y comienzan a perseguirlo nuevamente como el hijo del portero andaba por allí y tenía la llave de la salida secreta ah porque no les conté el hijo del portero le pide dinero a su padre porque es un apostador compulsivo y ya no sabe cómo pagar sus deudas continuando todo parecía que los iban a atrapar pero se esconden detrás de una segunda puerta que tiene ese lugar luego vemos que sujo ata a padre e hijo y se va pero como el detective estaba yendo para el lugar se lo encuentra dentro de la institución y allí todo se descontrola pero todo todo muchos por no decir 100 oficiales llegan al lugar y acorralan a sujo el cual más antes se había peleado con el detective para sumarle algo él se encuentra con yangro y este cuarto capítulo termina con sujo tomando de rehén a yangro y contando hasta tres para que los oficiales suelten sus armas y hasta aquí el resumen del capítulo 4 bueno se puso demasiado intensa esta historia tenían razón no de jtbc que se iba a venir con todo sin palabras la verdad que me están cantando ahora sí que me están cantando mucho eso sí tiene un ritmo bastante bastante lento suelo adelantar unas partes porque se hace muy muy pesado de seguir pero bueno la actuación de jizo es increíble la verdad que no parece una primeriza la verdad que es tan buena como la de joyon de ski game una genialidad en fin sin más nada que decirles les agradezco por ver el vídeo si le gustó dejen un like recuerden que tengo canal de telegram perfil en twitter instagram twitch y si tienen alguna sugerencia opinión o lo que sea dejen en los comentarios de mi parte es todo nos vemos en un próximo resumen